Hoy, en El Explicador, el análisis de los datos generados por varios satélites artificiales europeos y chinos reveló un extraño cambio en el ambiente de Turquía poco antes de los terribles terremotos del 6 de enero de 2023. El trabajo fue publicado en una revista de prestigio. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el estudio del movimiento de rotación del núcleo interno de la Tierra revela que esta rotación comenzó a disminuir hace pocos años. ¿Qué consecuencias tendrá esto para nuestro planeta? Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.